Resuelva la igualdad, valor absoluto de menos 2x menos 4 es igual al número 6 Hacerlo gráficamente, hay que escribir la solución en la cuadrícula que se provee Entonces vamos a ir al tablero para poder trabajar allí, explicar bien de que se trata Tenemos que el valor absoluto de menos 2x menos 4 es igual a 6 ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo de acá sea positivo, o sea con el valor absoluto puede ser Cuando lo que está acá adentro da positivo, entonces no debo hacer nada Simplemente debo mantener mi función como está Sin el valor absoluto, porque no hay que cambiar nada Los que me hacen de ese valor absoluto positivo Esto para los y mayores o iguales que 0 Este es el y Mi función valor absoluto que está allí Y eso que está en el valor absoluto debe cambiarse el signo O sea, debe ser más 2x Más 4 Si ese y que está adentro El y que está acá adentro Ese menos 2x menos 4 es negativo Si ese y es negativo Entonces hay que hacer esas dos partes Hay que resolver esas dos partes Este es el y Este es el y Entonces resolvamos las dos partes Menos 2x menos 4 igual a 6 Y cuando es negativo El y Entonces 2x más 4 Igual a 6 Este sería para los y Menores que 0 Y este sería para los y Mayores o iguales que 0 Sabiendo que el y es lo que está Esta es la función que está ahí dentro del valor absoluto Entonces vamos a despejar allí El x De aquí Pasamos el El 4 para allá Entonces me queda 10 Y el menos 2x me quedó acá Entonces el x solito Es igual a Menos 5 Entonces me da una ecuación de una recta de x igual a menos 5 Ahora la pintamos gráficamente Y en este valor Cuando lo que está dentro del Las barras del valor absoluto que y Sea negativo Debemos cambiarle el signo Entonces eso me implica que mi x Debe dar 6 menos 4 Sobre 2 6 menos 4 es 2 sobre 2 Que es 1 Entonces me da otra recta Que es x igual a 1 Entonces la solución de eso Son dos líneas rectas La recta x igual a menos 5 Y la recta x igual a 1 No quiero que pierdan de vista Que el y que está ahí Que cuando uno define allí Que para los y mayores es igual que 0 Los y menor que 0 Que digo yo Es el y Corresponde a lo que está dentro de las barras del valor absoluto Cuando ese valor Al yo reponer los x Me dé negativo Debo cambiarle el signo Si los x que uso Me dan un y positivo Debo mantener el signo En geogebra Vemos la línea recta X igual a menos 5 Aquí está X igual a menos 5 X igual a menos 5 Y cuando le pongo el valor absoluto Me quedan las dos rectas X igual a menos 5 Y X igual a 1 Esta es la recta X igual a 1 Yo puedo quitar esto Y me quedan las dos Allí me queda la de valor absoluto Que son las dos rectas rojas Lo que está dentro de la función Que está dentro de la Barra de valor absoluto Y aquí me quedan La aplicación del valor absoluto Aquí han factorizado El signo menos Y lo han sacado Entonces me queda 2x más 4 Miren el tablero Se puede factorizar este menos Y se saca Se pierde el menos Aplicar el valor absoluto Y me queda 2x más 4 Entonces las grasas son esas Dos rectas Paralelas al eje Y Con ecuaciones Miren la alga Miren la alga Y se saca Y se saca Y se saca Y se saca